Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Chicos, hoy os traigo un team muy especial que había muchas ganas quisiéndolo traer, ¿vale? Pero no conseguí encontrar un buen gimnasio, así que gracias a Eric y compañía, ¿vale? Para hacerme este gimnasio muy guapo con todos menos ya dos Pokémon de más 3.000 Bueno, Blissey no llega, pero como si fuese de 3.000, que además es un Pokémon muy difícil Me sigo encontrando bastante mal, ¿vale? Sigo estando bastante resfriado Pero bueno, no pasa nada, fijaos que por aquí tengo algunos teams preparados para futuros vídeos, ¿vale chicos? Y fijaos por aquí, team legendario con mis mejores legendarios Mewtwo, Zapdos, Moltres, Raikou, Lugia Y por último, Groudon, que aún no tengo chetado, pero espero que pronto lo chetemos Vale chicos, en cuanto acaben las incursiones de Groudon, que ya ha quedado muy poquito, ya lo sabéis Vale chicos, pues me lo chetaré al máximo, que tengo muchísimas ganas Pero bueno, vamos a empezar, empezamos contra Snorlax, ¿vale? De lo mejorcito que hay para defender gimnasios junto con Blissey Así que no va a ser para nada fácil, por mucho que lleve a mi Mewtwo chetado Vale, iba a decir 100%, pero va a ser que no, mi Mewtwo es 76, ¿vale? No tengo suerte con Mewtwo, pero lo tengo, que es lo importante Vale chicos, con lo difícil que es de conseguir, yo ya estoy contento, sinceramente, teniendo a Mewtwo Vale, fijaros que aún así, aunque el Snorlax sea de 3.300, ¿vale? Lo estamos masacrando en plan saquísimo Y no me tira el especial el Snorlax, ¿eh? Le ha costado No me ha llegado a tirar ni un solo especial el Snorlax Estoy flipando, la verdad Vale, se viene Blissey Seguimos con Mewtwo, ¿vale? Me he puesto mi mejor legendario, el primero Para intentar ganar el máximo número de Pokémon rápidamente Con el poder de ataque que tiene Mewtwo Que ya sabéis que es el Pokémon con más ataque Que es brutalísimo Bueno, aunque ahora, cuando vengan Pokémon nuevos Quizás ya Mewtwo no es el Pokémon con más ataque, ¿eh? Ya veremos Vale, por aquí hacemos Psíquico Ahí estamos Y seguimos adelante Vamos allá El Blissey ya va a costar más ¡Uh, ojito! Vale, ojito que tiene brillo mágico Y nos va a molestar bastante, ¿vale? Este Blissey es perfecto para defender, ¿vale? Que es lo ideal de Blissey O sea, tenerlo perfecto en defensa Vale, esquivamos el otro brillo mágico Fijaros que nos tira muchísimos brillos mágicos Pero aún así, Mewtwo es Mewtwo O sea, fijaros como estamos reventando a ese Blissey Me he comido un brillo mágico por tirarle un Psíquico Vale, chicos Aquí muy mal por mi parte Y a ver si ahora me da tiempo a tirar otro Psíquico Porque ya no voy a esquivar Bueno, vamos a esquivar este Vale, me da tiempo ¿Me da tiempo a tirarle un Psíquico? Sí, me da tiempo a tirarle un Psíquico Antes de que me debilite a Mewtwo Y ahora sale Zapdos, ¿vale? Mi siguiente legendario más chetado Vale, ojito por aquí Que me ha pegado un brillo mágico Vamos a acabar rápido Porque quedan 40 segundos Y... Ojeto con Blissey Que ya sabéis que lo peor de Blissey Es el tiempo, ¿vale? Que cuesta mucho Pero bueno Otro rayo Me da tiempo Antes del brillo mágico No lo sé, de verdad Blissey con brillo mágico Es el mejor en defensa O sea, es súper, súper pesado, chicos De ganar Vale, hay un Raidon ahora de 3.000 Con Zapdos no voy bien Así que vamos a cambiar Lo primero que voy a hacer va a ser esquivar Para que no me machaque demasiado Y ponemos a Groudon ¿Vale? Groudon contra Raidon Es una muy buena opción Con el Disparo Lodo y el Terremoto La verdad es que machaca bastante A este Pokémon, ¿vale? Ojito que me tira especial Esquivamos... ¡Uh, tiene Surf! ¡Tiene Surf! ¿Por qué me pones un Raidon con Surf? Me va a molestar muchísimo Madre mía, pedazo de Pokémon Que hay en este gimnasio Va a costar muchísimo, chicos Tenemos que andarnos con mucho ojito Con el siguiente Surf, ¿vale? Que nos pueda tirar Vale, ojito, ojito, ojito Se viene Surf otra vez Lo esquivamos primero Vale, no lo tira Tiramos Terremoto Vamos allá Terremoto por aquí Y ganamos a Raidon Quiero que me dure Groudon Lo máximo posible Porque también luchamos contra Tiranitar Y contra Tiranitar Necesitamos también a Groudon Porque sería lo ideal, ¿vale? Ahora me saca Dragonite Dragonite de 3300 Ha bajado un poquito En los dos minutos que hemos tardado Fijaros que ya ha bajado Me da mucha rabia cuando pasa eso Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con Zapdos ahora contra Dragonite ¿Vale? Yo creo que no es mala opción Podríamos haber puesto también a Lugia Pero Lugia me lo guardo de los últimos Por si acaso, ¿vale? Otro rayo por aquí Fijaros ese Dragonite Que tiene muy buen ataque Dragonite Pero en defensa no es lo mismo, ¿vale? Tenemos otro rayo Y el Zapdos ¡Ojo con el Vendaval! Me he comido el Vendaval Y me ha machacado ese Dragonite con Vendaval Vale, vamos allá No pasa nada Con el Moltres lo acabaremos de ganar No quiero que le dé tiempo a tirar Vendaval Antes de que yo le tire mi sofoco ¿Vale? Tiramos sofoco por si acaso Y ganamos al Dragonite con Moltres El Pokémon de fuego con más ataque ¿Vale? Es Moltres, chicos ¿Qué más? Se viene Tiranitar Moltres no es para nada buena opción ahora mismo ¿Vale? Lo malo es que cuando cambias de Pokémon Ya sabéis que tarda un poquito de tiempo Y eso hace que te quiten Pero bueno Vamos a poner a Groudon A ver si conseguimos Quitarle lo máximo posible con Groudon Es más Si pudiese hacerle un Terremoto Sería lo ideal ¿Vale? Cuidado que no tenga Triturar No sé qué especial debe tener Pero con Ojito Vale Tiramos un Terremoto Perfecto Fijaros cuánto daño le hemos hecho ¿Vale? Y por aquí me ha tirado Triturar Tiene Triturar ¿Vale? Ojito Que nos va a hacer mucha pupa Si nos da con muchos Trituras Hacemos un Pontio Cruel con Raikou Raikou va de maravilla, chicos También me encanta este Pokémon ¿Vale? Otro Volto Cruel Y ganamos a Tiranitar Fijaros el pedazo de Team Legendario Que tengo O sea Pedazo Team Legendario Chicos Hay gente que me dice ¿Por qué no gastas Caramelos Raros En algunas Evo Raras ¿No? Como Milotic Que tarde un poquito más No sé Porque yo prefiero gastar Caramelos Raros En estos bichos O sea Fijaros este pedazo De equipo Legendario No lo podría tener Si no hubiese gastado Caramelos Raros Chicos Y hemos ganado a un Gimnasio Que estaba Súper Chetado Y nos han sobrado Me ha sobrado Lugia Ni lo hemos utilizado Raikou se ha quedado a tope de vida Y no sé si nos ha sobrado también Alguno más De verdad Este equipo está Chetadísimo Me encanta utilizar este equipo Chicos Y para eso Como os digo Hace falta Hace falta Vale Caramelos Raros O sea Sin Caramelos Raros No podría hacer este equipazo Vale Fijaros que yo pongo Lotats y Fibas en los Gimnasios Porque cuando tú das vallas A tus Pokémons De vez en cuando Vale De vez en cuando Muy pocas veces Pero alguna vez te da un caramelo Cuando les das vallas Para motivarlos Entonces Va bien poner Pokémons Poco frecuentes Como Lotat o como Fibas Para que te dé un caramelito A veces me da Uy un caramelito Fibas Un caramelito Lotat Vale Todo ayuda Así que os recomiendo A veces Poner Pokémons Aunque sean bajos En este caso Pero ayuda a ganar caramelos Vale Si no Yo siempre pongo Pokémons Chetados Ya lo sabéis No me gusta eso De dejar Pokémons bajos A no ser Como es este caso Que el dejar Pokémons bajos Sea para ganar caramelos En ese caso Si que le veo el sentido Vale Vamos a pasar Y a coger otra vez El team El team legendario A combatir Vamos allá Volvemos a empezar Con Mewtwo Y ahora quizás Probamos algún otro Pokémon a más a más Pero Me gusta Y tenemos que acabar Antes de 15 minutos Porque ya habéis visto Que va a empezar Una raid legendaria Y si no No me va a dar tiempo Vale Si no No va a dar tiempo A seguir Porque así es que Cuando empieza una raid Ya no puedes combatir Vale chicos Hacemos psíquico por aquí Fijaros ahora Ya cae mucho más fácil El Snorlax Y ahora sí que se viene El especial Y tenía cuerpo pesado Pues antes Yo diría que no nos ha tirado Ojito como me está reventando Con cuerpo pesado El Snorlax Brutalísimo Me ha quitado mitad de vida Más de mitad de vida Increíble también El Snorlax Con cuerpo pesado Aunque molaría más Con golpe cuerpo Pero ya sabéis Que ya no aprende En golpe cuerpo Aunque yo tengo Un par de Snorlax O tres No sé cuántos Con golpe cuerpo Que molan muchísimo La verdad Vale Vamos contra Blissey Ahora Tenemos que estar atentos Como antes Al brillo mágico Y si me gana Mewtwo Que es lo más probable Sacaremos a Moltres Porque Moltres Chicos También es un muy buen Pokémon Para combatir Contra Blissey Por el gran poder Zapdos 100% Al máximo Y ganamos a Blissey Ahora viene El Raidon Vale Raidon Que no es muy buena opción Contra Zapdos Así que igual que hemos hecho antes Volvemos a cambiar Y sacamos a Groudon Groudon El mejor Pokémon Tipo tierra Que va de maravilla Contra Pokémon Como Raidon Vale chicos Vamos allá Disparo Lodo A saco Y hay que estar atento Al Surf Creo que tenía este Raidon O Terremoto Ahora no me acuerdo del todo Vale Terremoto por aquí Ahí estamos Fijaros que prácticamente Lo machacamos al Raidon De un Terremoto Que maravilla Por favor Si tenía Surf Vale Seguimos Seguimos con Disparo Lodo Seguimos con Disparo Lodo Me lo voy a guardar Por cierto El Terremoto Chicos Ahí estamos Tenemos Terremoto cargado Para el siguiente Pokémon Que salga Vamos a ver que Pokémon era Dragonite Lástima Vale Lástima porque Tierra No es muy eficaz En Pokémon GO Vale Contra el Volador De Dragonite Pero bueno Aún así está bastante bien Tiramos Terremoto Vale Y sacamos a Raiko Por ejemplo Para variar Y nos guardamos un poquito A Groudon Vale Contra el Tyranitar Les digo que Groudon Va muy bien Contra el Tyranitar Voltocryl por aquí Casi ganamos al Dragonite Y ojito Al Vendaval Que nos pueda tirar Vale Ojito al Vendaval Por ahí se viene Vendaval Lo esquivamos Voltocryl Ahí estamos Y ganamos al Dragonite Sin problemas La verdad es que Dragonite Antes Me gustaba mucho Cuando no había más generaciones Pero ahora ya Dragonite Ya no es lo que era Sobre todo Para defender gimnasios La verdad es que Por muy chetado que esté Este de aquí estaba súper chetado Ya lo habéis visto A ver chicos O sea 3.300 al principio Y lo hemos ganado súper rápido Y fijaros Terremoto Y con un simple Raiko También lo vamos a machacar Me tira un triturar Ojito que ha dolido un poquito La verdad Ha dolido bastante ese triturar Vale Tiramos otro Voltocryl Y fijaros Raiko Que es el mejor De tipo eléctrico Sin duda Porque O sea Todo lo que haya por delante Se lo lleva Raiko Es impresionante Hemos ganado Dragonite Hemos ganado a Tiranitar Y ahora probablemente Este Gyarados También nos lo vamos a comer Con patatas Vale De lo rápido que va a caer Está 1.800 Así que yo creo que Un Voltocryl Prácticamente Y ya Lo tumbamos De verdad Como me gusta Raiko Algún día me lo chetaré Al máximo Pero a 3.000 Ya da muchísima Muchísima guerra Ya lo veis que va Fenomenal este Pokémon Acabamos de curar Vale chicos Curamos aquí a Zapdos Curamos a Raiko Curamos al Grudon Y ahora Con un Revivir máximo Curamos rápidamente Al Mewtwo Para hacer el último try Ganando A este gimnasio Súper chetado Con un team Aún más chetado Yo creo que es de Mi mejor team O sea Mi mejor team legendario Seguro Eso está claro Lo he hecho a posta Vale Es mi mejor team legendario Pero a más a más Yo diría que Podría ser incluso Mi mejor team Porque De verdad Los legendarios Son legendarios por algo Tienen unos stats Buenísimos Unos números Brutales Y suben muchísimo La mayoría Y van genial Chicos ¿Podríamos cambiar algunos? Si Por ejemplo En lugar de llevar Dos de tipo eléctrico Zapdos y Raiko Pues podría quitarme uno Y ponerme No sé Por ejemplo Cuando salga Kyogre Pues llevar a Kyogre Vale Y tener uno de tipo agua También podríamos llevar A Erkikuno Como Pokémon de tipo hielo Que es muy bueno En fin Podríamos variar un poquito Vale Si tuviese más legendarios Chetados Pero aún así Me parece un equipazo Lugia por ejemplo Ni lo hemos llegado a utilizar Es un Pokémon más tanque Y también lo podríamos cambiar Por otro legendario De otro tipo Para ir combinando Esto sobre todo Cuando saquen A Latios y Latias Y cuando saquen A los Regis Tendremos mucha más Variedad de legendarios Chicos Y va a molar aún Muchísimo más De verdad O sea Cuando saquen legendarios Como los Regis Tipo hielo Tipo roca Tipo acero Latios y Latios Pokémon dragón psíquico Que Latios Va a estar muy chetado O sea Latios tiene un ataque brutalísimo Y encima es tipo dragón Vale De verdad va a ser Impresionante Raikwaza Hay muchos legendarios Que tengo muchísimas ganas De que saquen Porque va a cambiar Bastante Vamos a estar mucho más chetados Para que me entendáis Mucho mucho más chetados Vale Seguimos con Mewtwo De momento no lo voy a cambiar Porque la verdad es que estamos Es que Mewtwo Mewtwo de verdad es una pasada Pero bueno Vamos a ganar al Raidon Y ahora ya cambiaremos De Pokémon Vale Para no ir todo el rato Con el pobre Mewtwo Vale Que si no Siempre voy con él De verdad va de maravilla Vale Contra Dragonite Podríamos poner ahora Por ejemplo Otra vez a Raikou Y ganar a los 3 Vale Podríamos ponernos incluso Una Moltres No sería tan buena opción Vale Que más O Zapdos Zapdos Que es mi legendario favorito Venga A ver si podemos Acabar ganando Con Zapdos A todos los que quedan Vamos allá Vale Vamos aquí con Rayo Ahí estamos De verdad Como me gusta Tener a Zapdos 100% O sea Si tuviese que haber elegido Tener un legendario 100% Aunque Zapdos No sea el mejor legendario Lo hubiese elegido Porque es mi legendario Favorito Vale Del juego original Así que estoy Muy contento Teniendo a Zapdos A 3330 Mola una barbaridad En fin Y chicos Espero un pedazo de like A este vídeo No solo porque estoy Un poquito malo aún Y aún así Estoy aquí a tope Haciendo vídeos Vale Todos los días Tenéis vídeos No solo por eso Sino por haber hecho Este pedazo De team Legendario Además contra un gimnasio Super tocho Ya sabéis que Si hubiese gimnasios Mejores Os traería cada día Tranquilamente Os traería un combate De gimnasio En que fuesen En que fuesen dos vídeos Unos jugando Y otro de combate De gimnasio Pero es muy difícil Encontrar gimnasios Buenos por la zona Donde yo juego La gente pone Lo primero que le pasa Y es muy difícil A veces conseguir Que seis personas Vengan Y te hagan un gimnasio En este caso Eric y sus amigos A veces me ayudan Vale Y me hacen un gimnasio En este caso Me he hecho un gimnasio Muy guapo Para poder hacer este team Así que espero Un pedazo de like A este vídeo Vamos a poner ahora Un Pokémon a defender Ya sabéis Que no podemos poner Un Pokémon legendario Porque de momento No dejan Pero podemos poner Por ejemplo Este Slaking En el gimnasio Vale de 4.000 Ahí estamos Le damos una vallita Y por ahí se queda El Slaking Defendiendo Como os decía Dejar un pedazo de like A este vídeo Si os ha gustado Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo